Intervención quirúrgica de alta complicidad realizada en el Hospital Base Guaquillas, un tumor abdominal. Así lo dio a conocer el médico cirujano Dr. Julio Guamán Díaz. Detalla que fue varias horas, aproximadamente cuatro horas, intervención quirúrgica. La masa tumoral es genética. Se tiene que realizar chequeos frecuentes anuales, tanto en hombres como mujeres, para prevenir este tipo de cánceres o otras circunstancias similares. Tiene que esperar 72 horas posoperatorio. El día de marzo se realizó una cirugía de alta complejidad en una paciente de 59 años de edad que tenía una masa tumoral a nivel del abdomen. Un tumor salió en la tomografía. Se hizo todos los estudios realizados necesarios, como son exámenes de sangre, radiografía, seco, y se envió a hacer una tomografía simple y contrastada de abdomen, la cual nos reveló la masa tumoral que padecía la señora desde mucho tiempo. Sí, fue una cirugía muy delicada, muy complicada, pues esa masa tumoral estaba comprometiendo la parte del retroperitonio y justamente a través del retroperitonio estaba penetrando, comprometiendo lo que es el ureter. Entonces, por tal razón fue una cirugía muy complicada, por lo que se tuvo que hacer una reacción primaria de intestino y un cierre, una rafia primaria de lo que es el ureter, porque estaba comprometiendo la masa ahí en ese sentido. Fue una cirugía, como te explico, compleja, que demoró más o menos 3 a 4 horas de cirugía. La principal causa son genéticas, ¿no? Sabes que son causas de masas tumorales que en la mayoría son familiares o antecedentes de familiares que tienen algún tumor tanto de glándula mamaria como de útero o de colon, alguna familia. Entonces, todo el resto de familia va a tener los genes tanto de las masas tumorales, entonces tiene que ser controles y chequeos frecuentes, es la principal causa. Ahora, las causas secundarias, aparte de eso, son el tabaco, el alcohol, el sedentarismo, en todo paciente, lo que ahonde el problema. Las recomendaciones, como en todo caso, no, chequeo frecuente, chequeo anual, tanto las mamografías en la mujer como el papanicolado en la mujer y en los hombres a partir de los 40 años, como te explico, el PSA y una rectoscopía, porque en los hombres el 90-80% de los cánceres es a nivel de la próstata y a nivel del colon, a la mujer vuelta es al revés, no, en el útero y en la glándula mamaria. Si una paciente está desde el día de marzo con 72 horas de posoperatorio, esperamos todavía. En ella debemos mantener unos 5 a 7 días de hospitalización hasta esperar que todas las lesiones cicatrizales se recuperen adecuadamente y la paciente al momento se encuentra estable, ¿no? Pero esperamos 4 o 5 días, a ver si no hay ninguna complicación, para ver si le podemos dar el alta. Gracias, doctor. Ya, listo. Dialogamos con la paciente Laura Sarango, manifestó estar muy bien, agradecido a los galenos, e invitó a visitar el hospital Base Guaquillas por estas situaciones que salvan la vida. Muy buenas, muy buenos doctores. Esperaron el día martes entre las 8 de la mañana. Salí del quirófano a las 4 de la tarde, una operación muy difícil. Todo el día estuvieron luchando por salvarme la vida. Y yo lo sentí hace más o menos unos 4 meses antes. Se hagan ver, que se hagan tratar. Hay muy buenos médicos ahora aquí en el hospital. Son muy buenos doctores, operan bien. Ya no hay para qué estar pagando tanta plata en las clínicas. Son muy buenos doctores. Muchas gracias. Te brindan buena atención. Del área postoperatoria Mauro López Teber.